¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? No obstante, con los profesores y eso enriquece muchísimo el proceso de aprendizaje. La UPC ha cambiado muchísimo desde que estudié. En términos de infraestructura, por ejemplo, desde el 2004, que fue el año en el que yo empecé, ha crecido muchísimo. Además, creo que ahora el contenido que se ve es mucho más aplicado y se ven muchos más temas y conceptos que en otras universidades. Por ejemplo, desde mi experiencia como jefa de práctica, creo que hay pocos estudiantes de otras universidades que sepan manejar herramientas informáticas tan avanzadas. Lo que más me gustó de estudiar en la UPC fue la calidad y nivel de la educación que recibí y de los profesores que tuve. Además, algo que yo creo que diferencia la UPC de cualquier otra universidad es la apertura que tienen los profesores para aclarar temas que se vieron en clase, para discutir puntos de vista y para responder sugerencias. Y además también la apertura de la facultad, que siempre está escuchando a los alumnos y tratando de solucionar nuestros problemas. La preparación de la UPC me ayudó muchísimo para graduarme con honores de la Barcelona Graduate School of Economics, la décima mejor escuela de economía en el mundo, y además para ser aceptada y con beca en Harvard. Pues que está a punto de tomar una excelente decisión. Dentro del campo de la economía existen muchas áreas, muchas oportunidades. Y además que estas áreas no son excluyentes. Por ejemplo, yo empecé estudiando economía y finanzas, pero ahora trabajo en temas de desarrollo. Y para aquellos que están interesados en temas de desarrollo, en temas de pobreza, pues que en el Perú hay mucho por hacer.